Tres... Siempre un cafecito antes de empezar a grabar ¡Listo! ¡Story Time! De cómo le di a Rubén el anillo El de compromiso Y vayan a empezar, ¿eh? ¡Bienvenidos! Y es que ya los conozco Van a empezar ¡Ay, sí! Ni que hubiera sido la primera vez Sí, es la primera vez que doy en mi vida El anillo de compromiso, amigos Y no saben, no saben de verdad todo lo que significó Ustedes vieron todo ya al final Pues muy bonito y todo Pero para mí representó un montón de cosas Primero que nada, deben de saber que Yo no le quería dar un anillo de compromiso a Rubén ¿Por qué? Porque a mí me parecía que era un gasto innecesario Un gasto algo demasiado cursi Muy heteronormado Resulta y resalta que un buen día, amigos Me llama mi manager y me dice ¿Qué crees, Roberto? Que se acerque al Gay Pride Y Netflix quiere que tú ¿Quién, yo? Tú, Roberto Carlos Seas el conductor de su primer programa en vivo A través de YouTube ¿Qué? De verdad, yo estaba súper emocionado Como muchos de ustedes saben Apenas esto fue en el 2020 Yo acababa de presentar mi relación con Rubén Yo apenas tenía mesesitos de contarles abiertamente Todo sobre mi relación Y Netflix ya me quería para que condujera Uno de sus especiales más importantes del año Además, déjenme les digo que era súper importante Porque era la primera producción que hacía Netflix en pandemia Habían parado todo por lo que estábamos viviendo Y decidieron que era un buen momento para regresar Y hacerlo todo desde mi casa Ahorita les cuento esa parte La cosa es que yo no le quería dar el anillo a Rubén Él y yo ya lo habíamos platicado Para Rubén en algún momento de su vida Si era un tema importante Si tenía ganas de vivir ese momento Súper romántico La entrega del anillo Y toda la parafernalia que le significa ese momento Pero para mí no Yo siempre tuve muy claro las prioridades Y eso lo platicé con Rubén Yo le dije Primero me gustaría que compráramos una casa Incluso los dos tenemos ganas de ser papás Me gustaría que primero tuviéramos un bebé Como que hacer lo que más importa primero Al final el anillo de compromiso y la boda Pues sí, es un momento muy especial Pero es algo que no urge Pero cuando Rubén y yo nos modamos a vivir juntos También en plena pandemia La verdad es que todo cambió Todo se volvió otra vez Súper romántico Fue construir un hogar juntos desde cero Un montón de cosas súper bonitas Que a mí me tenían muy sensible Y a flor de piedra Entonces llega esta propuesta de Netflix Comenzaron todas las juntas Todo por videollamada Por supuesto La gente de Netflix De Latinoamérica La gente de la agencia de México Mi manager Yo Y de pronto platicando Comenzamos a bajar Lo que sería el concepto de este programa Que se llamó Historias que nos unen Así es Era un programa donde íbamos a contarle al mundo entero Que todos teníamos estas historias Sin importar si eres gay, bisexual Heterosexual, etc Todos tenemos historias que nos unen Porque son historias de amor Historias de pasión Historias de vida En todas estas juntas De pronto llegó La pregunta de un chico argentino De parte del equipo de Netflix Que me dice Che Roberto No, no, no Me dijo Che Roberto Pero tú y Rubén están comprometidos Y yo Me quedé sin aliento En ese momento me di cuenta Que el momento había llegado Amigos Lo impensable estaba sucediendo Me entró Las gan Me entró Las ganas De darle el anillo De compromiso A Rubén Era el momento perfecto Para compartirlo con el mundo entero Y ahí les digo ¿Y si le doy el anillo a Rubén en vivo? Todo el mundo se emocionó demasiado Como yo Y comenzaron Las peores semanas De mi vida Ansiedad Estrés Sudoración Todo lo que te puedas imaginar Que te puede pasar En tu contra Me empezó a pasar amigos ¿Por qué? Porque todo estaba a favor Sí Por la transmisión Pero también en contra Yo no tenía ni idea De cómo se daba un anillo No tenía ni idea De cómo tenía que ser el anillo Pero ni siquiera Dónde iba a conseguir el anillo Si estábamos en plena pandemia Y todo estaba cerrado Pues comenzamos a mover Cielo, mar y tierra Comenzaron los preparativos Le tuvimos que inventar a Rubén Que él iba a ser parte también Del especial de Netflix Porque íbamos a cerrar juntos Conduciendo el programa Para dar inicio a la marcha gay Y así poderlo tener En el set ese día Comenzaron un montón de cosas Que no había pensado Como pudieron ver Preparamos un video especial Con distintos amigos míos Y además talento de Netflix Para que juntos leyeran Una carta De declaración Que yo le había escrito a Rubén Pues bueno Todo bajo un contrato De confidencialidad Comenzó a correr Bastante bien Pero el anillo ¿Dónde está el anillo? No tenía anillo amigos Tres días antes del programa Yo todavía no tenía anillo Logramos conseguir Que me abrieran Una joyería Exclusivamente para mí Todavía tengo tiempo Decirles cómo lo quería Cómo iba a ser el brillante Qué tenía que decir adentro Absolutamente todo Pero ok Ya lo había mandado a hacer Pero no tenía claro Si me lo iban a poder entregar o no Ellos Prometieron hacer Todo lo posible El día llegó Y a mi casa Se presentó Todo el equipo De Netflix Latinoamérica Vestidos de astronautas Con tapetes sanitizantes Antibacteriales Pruebas de COVID Absolutamente todo Para que todo saliera En orden Ustedes a lo mejor No se enteraron de esta parte Pero vinieron a colocar Luces Cámaras robóticas El futuro es hoy Oíste viejo Para que no hubiera Nadie adentro de la casa Más que yo Rubén Nuestra manager Y la directora de Netflix No podía haber Nadie más Por protocolo Dentro de la casa Ahora ¿Cómo lo íbamos a hacer Para que Rubén estuviera sentado En el momento indicado En el lugar indicado Sin que cuestionara mucho? Pues bueno Como les dije Hicimos todo un guión falso Donde él tenía también Unas líneas que decir Él ensayó Ensayamos las posiciones Que se vieran las cámaras Que el internet Estuviera funcionando bien Porque era un momento En vivo Y no podíamos hacer Segunda toma Era en vivo Y era sorpresa Entonces todo Tenía que salir a la perfección Amigos Yo todo el programa estuve Lo que nunca Súper nervioso Haciendo las entrevistas En vivo Con todos los invitados Que tuvimos en el programa Con el anillo La cajita escondida Aquí en el pantalón Con este saco Justo me lo puse Porque este fue el mismo saco ¿Dónde está mi súper traje? Tratando siempre Que Rubén No se diera cuenta De nada Pues llegó el momento Le hizo los ojos A la gente de Netflix Me dijeron Todo en orden Y me aventé Amigos Era el final Del programa Y lo demás Es historia Afortunadamente Me dijo que sí Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Es por ser el amor de mi vida Y porque deseo Que esto siempre sea contigo Y que sea para siempre ¿Eh? ¿Hoy? Hoy quiero hacerte una pregunta ¿Qué? Rubén Curi ¿Te quieres casar conmigo? ¡Párate! ¡Párate! Estamos muy felices Si bien No era una de nuestras prioridades Estamos seguros De que es un paso Que queremos dar Ya estamos dando Los pasos anteriores Que para mí eran prioridad Entonces Vamos por muy buen camino Y un día Van a estar invitados Al Bodorrio Todo va marchando Viento en popa Estamos ya cerquita De los tres años Y les juro Que los voy a invitar Al Bodorrio Gracias por haberme acompañado En otro video Aquí en mi canal Espero que les haya gustado Si sí Coméntenme ¿Qué fue lo que más les gustó? Si ustedes tienen ganas También de dar el anillo De comprometerse Y todo lo que me quieran contar Les prometo Que yo los estoy leyendo Aquí abajo En los comentarios Y recuerden suscribirse Activar las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Aquí en mi canal Soy Roberto Carlos Nos vemos La próxima semana Adiós Adiós Adiós